Es algo que nos exige adaptarnos a aquellos que han llamado desde hace un tiempo nueva normalidad. Estamos todos aprendiendo esto. Ya podrán observar que desde el momento mismo que una persona llega para embarcar, la soledad es lo primero que impacta, porque únicamente puede ingresar a la terminal aeroportuaria ese pasajero. Y a partir de ese momento tenemos una serie de controles que están muy apretados por la bioseguridad. Ustedes habrán visto cuando llegaron, lo mismo los pasajeros de este primer vuelo, que hay una cámara ultrasensible, infrarrojo, que toma la temperatura. Tenemos una segunda instancia de control manual. Hay una especialista del área de salud que si el primer examen no da bien o da por encima de 37 grados 5, está el examen manual con un termómetro digital. Y después también tenemos todos los criterios que hacen al distanciamiento físico. Y sobre esto tenemos que trabajar mucho en la ciudad, en nuestra vida cotidiana, y mucho más cuando ingresamos a una terminal como la de Aeropuerto Internacional Rosario. El distanciamiento físico es vital, porque todo indica desde la señal ética hasta los cordones que forman los caminos para llegar al mostrador de cada aerolínea. Y en el mismo trato que tenga ese pasajero con el personal de aerolíneas, todo es distancia, todo es prevención. Todo es apostar por lo mejor, por lo que debemos hacer. ¿Es una manera diferente de viajar? Sí, por estos procesos. Adentro de la aeronave es uno de los lugares que a nosotros nos aseguran que vamos a estar más protegidos. Porque cada aeronave tiene desde la instalación de determinados filtros, que se llaman EPA, con H, por una nomenclatura internacional que tiene que ver con ASI, OASI y ATA, que son los organismos internacionales con los cuales trabajamos con nuestros protocolos. Pero además hay una circulación vertical por filas que hace que cada tres minutos adentro del avión ese aire se purifique.